El Espíritu Santo es un loco, el Espíritu Santo es sensible, es amoroso, es amasada, es valiente, es fuerte, el Espíritu Santo trae el vigenio a tu vida. Fue necesario unirnos para ganar la batalla, es necesario estar en unidad como se habló anoche, fue una reunión nunca visto, en el mundo espiritual el diablo estaba temblando anoche, con gloria al Señor, sentí que ya hay un comienzo nuevo dentro de la congregación, a un comienzo nuevo, mi alma va a dar atrito, a una nueva estructura, una nueva estructura se comienza a manifestarse, otro mover en otro local, porque viene crecimiento, porque la iglesia va a crecer primero aquí, si no crecemos aquí adentro, entonces le estamos dando prioridad amanejame, Moisés se cansó y subió a la pradera, es el indio, ¿tú te vas a rendir?, 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 ¿qué hizo Moisés?, le subió y oró, en el momento del cansancio, hubo una unidad en Ul y Arón, y levanta la mano a Moisés, dice, mire líder, vamos a avanzar, vamos a unir en unidad, vamos a avanzar, dice que Moisés recibió la piedra que le pusieron debajo, ¿y qué representa la piedra?, Cristo, la roca como Biblia, amén, Moisés fue uno de los profetas que profetizó a Cristo en varios escrituras, amén, manifestado de Moisés, le pusieron la piedra debajo, y dijo, escribe esto, yo te te guerra con Amalén, de generación en generación, si un demonio se levantó contra ti, ese demonio está recibiendo con botazo, ¿a quién está aquí?, Amén, oye, mansión de Moisés se levantó contra ti, ese demonio masoquista, está recibiendo puñetazos de los ángeles, porque hay ángeles contigo, amén, y al malabra a Cristo que tiene el poder, y dice que, que escribió esto, y se manifestó en primera de Samuel, capítulo 5, cuando Dios, escucha cuánto libro Dios voló, escucha cuánto libro Dios pasó, y ahí en primera de Samuel, capítulo 15, se manifestó, amén, se manifestó, aleluya, la venganza que Dios había predestinado para el pueblo de Israel, mandó a Saúl, a matar a los amalecitas, niño en pecho,